¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día. Aquí es de noche, como pueden observar. Aquí está Chuck. Ahí anda. Así que, salúdenlo. Y bueno, hoy no nos encontramos ni con Migli ni Pigaro. Entonces, ahora sí, si escuchan ruidos, estoy sola. A menos por eso. Díganme, ¿sí escuchan? Eso es un... un vampiro, no. Un murciélago o una lechuza. Porque si es una lechuza sí voy a salir, pero si es un murciélago no voy a salir y aquí me voy a quedar a vivir de nuevo. Entonces, bueno, el día de hoy les traigo un caso paranormal muy fuerte. Luego, a veces por países hay un caso que... o sea, pasan y pasan los años y todo el mundo se sigue acordando de ese caso hasta que llegue a otro caso más fuerte. Entonces, el día de hoy vamos a tocar uno de los casos paranormales más fuertes que hubo en Chile. Entonces, si ustedes son de Chile, por favor, díganme en los comentarios. O si no, pues simplemente disfruten esta historia porque está muy potente y realmente es que... bueno, no les voy a dar un spoiler. Pero, bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia La Fantasmita y cada que yo suba video YouTube te notifique. Y, ¿qué más? Y cada que hagan vivos, pues también les notifique. Recuerden que se hacen los domingos a las 8 de la noche. No todas las semanas, cada 15 días aquí en este canal y en el canal de Crónicas de Narradores donde hacemos los en vivos. Y, ¿qué más? Y, bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes. Recuerden que tengo Instagram, Facebook, TikTok, X y así. Y, bueno, en lo que es Facebook y TikTok publico diario videos. Entonces, bueno. Y si ustedes no tienen, no se preocupen que puedo hacerlo del video pasado que hice una recopilación, como fue como de 45 minutos, aprox, de todas las historias que subo allá en otras redes que no he contado por aquí. Entonces, para que ustedes también las escuchen en caso de que no tengan estas redes. Pero, en fin, ¿qué les parece si después de todo este bla, 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 bla que siempre hago? Pues, vamos a ver este video. Como les dije, este es un caso que se dio en Chile. Entonces, nos vamos a ir al año 1976, en el mes de febrero. Vamos a estar hablando de una pequeña localidad llamada Qutún. Entonces, si ustedes son de Chile, a lo mejor ya habían escuchado este caso, les digo porque es uno de los más grandes. Si no, pues no se preocupen que aquí les voy a contar toda la historia. Entonces, aquí dice que fue en una pequeña localidad de Qutún, en la región de Coquimbo. Entonces, toda la paz que había, a lo mejor, en esta localidad fue totalmente perturbada por los hechos que ocurrían en esta casa. De hecho, a esta casa le apodaron la casa maldita de Qutún por todo lo que ocurrió ahí. Pero, ¿qué pasó? Fíjense. Todas las fotos que les voy a poner se supone que son fotos reales de cómo está la casa ahorita y demás. ¿Ok? Entonces, todo lo que están viendo es fotos reales. Entonces, pasadas las seis de la tarde, un día, o sea, era un día de verano, entonces día caliente. Pasadas las seis de la tarde, un señor llamado Nicacio Torres llegó a casa de uno de sus vecinos corriendo demasiado alterado y asustado. O sea, muy, muy nervioso. Y en este estado le cuenta a sus vecinos que están pasando cosas muy raras en su casa. O sea, le dijo, hay fenómenos extraños ocurriendo en mi casa. Él estaba en un evidente estado de pánico y densidad. O sea, estaba teniendo como una crisis porque venía, les digo, muy alterado. Entonces, les explicó todo lo que estaba pasando en su casa y sus vecinos se quedaron así de... ¿De qué hablas? O sea, no te creo, ¿qué es eso? Un bicho. Entonces, sí se le quedaron viendo sus vecinos así de... Ay, no. Y le dijeron, ¿sabes qué, Nicacio? ¿Qué te parece? Sí, te vas a tu casa, te relajas y hablamos después porque no estás bien. O sea, estás muy alterado, mejor vete a relajar. Y después platicamos, no lo quisieron acompañar a casa de Nicacio. De hecho, pues lo mandaron como a volar, ¿no? Le dijeron... Ahorita no. Regresó a su casa sin éxito porque quería que alguien lo acompañara a ver. Entonces, estos fenómenos que él decía, que Nicacio decía que estaban pasando en su casa, pues siguieron pasando, ¿no? Porque nadie los fuera a ver no significaba que eso iba a parar en su casa. Entonces, seguían pasando, seguían pasando. Y Nicacio insistía con sus vecinos, Entonces, por favor, es que necesito que vengan a ver a mi casa qué está pasando. O sea, necesito que me crean, necesito que lo vean para que me crean, para que entiendan por qué esto es así. Entonces, después de varios días estarles diciendo... Ya unos vecinos le dijeron como, Ok, ya, ¿sabes qué? Está bien. Te acompañamos a tu casa para ver qué es lo que está pasando. Entonces, van... Los vecinos, eran dos. Dos vecinos acompañando a Nicacio a su casa. Entonces, ya que estaban ahí, Nicacio les dice, Es que están lloviendo piedras. ¿Sí me entienden? O sea, lloviendo piedras adentro de su casa. Es como si yo estoy aquí sentada y de repente empiezan a caer piedras del techo. Cuando, pues, se está techada la casa, no hay de dónde caigan piedras. Y volteo para ver eso, pero sí, no hay de dónde caigan piedras. Pues eso decía Nicacio que estaba ocurriendo. Están lloviendo piedras adentro de mi casa. Entonces, estos dos vecinos que fueron, sí le dijeron así como de que... O sea, sí entendemos, pero sí te escuchas de que es casi imposible que eso esté pasando. Entonces, los vecinos y Nicacio como que recorrieron la casa. Así como que, pues, ahora por la sala, ahora por acá, ahora por acá. Pero entonces, uno de esos vecinos, dicen que salió... O sea, así como a tomar agua a un pozo que tienen por ahí. Entonces, estaba sirviendo agua cuando este vecino, que no creía, no le creía a Nicacio, está así como que sirviéndose agua y ve que una piedra le cae en el zapato. Pero esa piedra sale volando y se mete como a la casa, ¿saben? Entonces, se quedó así como... ¿Qué onda? Se acerca a la casa y le cae una piedra aquí en el hombro. Entonces, ellos se quedaron... O sea, entra el vecino, les dice a los demás, Oigan, sí, ya me quedaron dos piedras, ¿qué onda? A lo mejor alguien está haciendo una broma. Salen los tres a buscar a quien está haciendo la broma de aventando piedras. Y porque ellos pensaron que de algún... O sea, por algún motivo, alguien que estaba afuera, estaba aventando piedras desde afuera, que hacían que se metieran a la casa y que entonces Nicacio pensara que estaban lloviendo piedras adentro de su casa. Entonces, salen todos, se separan, buscan al bromista, pues no encuentran a nadie. Entonces, vuelven a la casa de Nicacio, están sentados los tres en la mesa de la cocina de Nicacio, ya, o sea, bajo techo, ya dentro de la casa, todo muy bien. Y dice que no tardaron ni diez minutos que estaban ahí hablando cuando empezaron a caer piedras. Ahora sí, o sea, donde ellos están sentados ahí en la mesa, empezaron a caer piedras y entre ellos y no sé qué. Entonces, pues obviamente los vecinos se quedaron con la boca abierta de ver que Nicacio estaba diciendo la verdad. No era nada de, o sea, estoy alterado y creo que veo cosas. No, realmente sí le estaba pasando. Y bueno, ahora eran como que tres cabezas pensando, ¿verdad? Entonces, de los tres, no pudieron dar una razón lógica de por qué estaban cayendo, pues, estas piedras. Entonces, ellos estaban todavía ahí platicando cuando Nicacio, Nicacio estaba casado y tenían una bebé. Entonces, entra la esposa de Nicacio ahí a la cocina y bueno, empieza a platicar con ellos como que de la situación porque obviamente, pues, la esposa de Nicacio también estaba, pues, alterada porque, pues, no era una situación normal, ¿verdad? Ustedes comprenderán. Cuando la esposa de Nicacio, hagan de cuenta que tenía una muñequita. Vamos a decir que esta problema es la muñequita. Esta muñequita la tenía aquí para encajar sus alfileres de costura y esta muñequita la tenía en el piso por alguna razón. En presencia de la esposa de Nicacio, Nicacio y los dos vecinos, esta muñeca del piso sale volando y le cae a los brazos de la esposa de Nicacio y la esposa de Nicacio traía a su bebé cargada. Es decir que la muñeca con los alfileres encajados le cae a la niña y después, o sea, le cae aquí, pero como que sale volando de nuevo, sale por una ventana y ellos se quedaron de que, no, eso es demasiado. Ya es muy noche para estar investigando qué está pasando. Les digo, los cuatro vieron cómo la muñeca dio dos brincos. Uno para los brazos de la esposa de Nicacio y otro hacia la ventana. Al día siguiente, ya con luz, se pusieron a buscar y la muñeca acabó como en los gallineros, o sea, súper lejos de dónde era la casa y dónde dio los brincos, o sea, que siguió brincando hasta que acabó allá. Y hasta aquí ustedes dicen, ok, ya había muchos testigos. Obviamente esto no acabó aquí. La actividad paranormal incrementó. Recuerden que casi siempre, en todos estos casos paranormales, empieza como que de poquito, si esto lo podemos llamar poquito, de poquito a más, a más, a más, a más, a más, luego puede bajar un poco y así, o sea, no es como en las películas, de que de un día para otro todo pasa y hay un evento súper fuerte y se quita, no. Entonces esto es como gradual, pero pues sí fue empeorando con el tiempo, cada día más. Ellos por las noches podían escuchar en la cocina cómo estaban sacando, ya saben, los tenedores y esto, que estaban como sacando los platos y los vasos de su lugar y cuando iban a la cocina, efectivamente estaban fuera del lugar donde ellos los habían puesto. Es decir que si todos estaban lavados, ya estaban en otro lado, no es como que los guardaran, o sea, los fantasmas tampoco iban como que a contribuir a la casa, pero sí estaba todo movido del lugar. También pues las cosas de su casa se movían, aparecían en otro lado cuando ellos no los habían movido, solo vivían ellos tres, les digo, pues mi casa, su esposa y la bebé, o sea, bebé que es muy chiquita. Y con el tiempo empezaron a aparecer unos rasguños en las paredes de las habitaciones, rasguños bastante profundos, como de animal grande. Entonces sí se empezó a volver más preocupante. Ellos ya aparecían con moretones, rasguños no, pero sí aparecían con moretones y pues esto era muy inexplicable, o sea, no era como que se hubieran pegado ni nada, simplemente ellos dos se levantaban y ya con los moretonzotes. Entonces pasa el tiempo y ellos deciden que es necesario que se hagan sesiones de espiritismo aquí. Sí querían como que liberar o ver qué era lo que había ahí, pero no hacían como un exorcismo como tal, sino les digo, sesiones de espiritismo. Entonces llegaron personas aquí a la casa de Nicacio, hicieron varias sesiones de espiritismo y entre las personas que llegaban ahí a la casa fueron más, como les digo, como más familia, o sea, familias muy, muy cercanas de Nicacio. Entre ellos, esta señora llamada Ruthie Chelme, que es la que están viendo en fotografía, ella también fue testigo de todos los fenómenos paranormales que ocurrían ahí adentro de la casa. Pero bueno, una de las razones por las cuales decidieron hacer sesiones espiritistas es porque además de toda esta actividad que les estoy diciendo, empezó a parecérseles tanto a Nicacio y a su esposa una figura, o sea, veían muchas sombras, pero había una que era muy recurrente, ¿ok? Y es esta que les voy a estar poniendo en pantalla. Así como están viendo este dibujo, este dibujo es una representación de lo que decía Nicacio. Así, vestido de negro, como de traje, los ojos rojos, era muy blanco y muy alto. O sea, esta como aparición fantasmal era así, tal cual ustedes lo están viendo aquí. Entonces, imagínense este mono gigante de ojos rojos que se te aparezca por ahí y además hablaba, o sea, esta figura le hablaba a Nicacio, le decía por su nombre. ¡Qué terror! Y Nicacio dijo, o sea, muchas veces yo escuché que me hablaba, pero yo nunca acudí al llamado. Nunca fue como que yo me acercara o así, simplemente como que ahí quedó. Otra cosa también muy rara, que aquí me hace pensar un poco de que, ok, estamos hablando como de fantasma simplemente, o que era esto. Porque aquí hay otra foto de lo que les voy a describir. Ellos decían que de repente aparecían luces súper potentes, o sea, dirigidas hacia su casa como si alguien estuviera echando una luz por las ventanas o así. Cuando ellos abrían la puerta, abrían las ventanas para ver de dónde venía esta luz, no veían de dónde venía, simplemente veían la luz. Ellos salían a ver, a buscar quién les estaba echando esa luz, pues no era nada, no era nadie ni nada. Entonces, o sea, ovnis, fantasmas, era un portal esto, o qué se supone que era todo esto. O sea, todo estaba muy, muy terrible. Y cuando estaban haciendo estas sesiones espiritistas, también se dieron cuenta de otra cosa, que la actividad empeoraba por muchísimo cuando eran exactamente las 11.55 de la noche. Todos los días, 11.55 de la noche, empeoraba todo por alguna razón. Algo tiene que ver por ahí, o sea, yo siento que es como una señal de que algo, ¿verdad? La hora. Y en esta ocasión, no es como en otros casos de que las 3 de la mañana, 2.50, 4 de la mañana, no. 11.55 de la noche, empezaba todo peor y peor y peor. Y ya que estaban entre estas sesiones espiritistas, ¿se acuerdan que lo primero que notaron fue la lluvia de piedras? Bueno, después, se dijeron los testigos que no solamente ya eran piedras, sino que eran huesos, o sea, a lo mejor como de animales o yo qué sé, y más y más rasguños por todas las demás paredes. Incluso, estos rasguños se lograron hacer en presencia de los de la casa, de los que estaban ahí de visita, es decir, que todo estaba muy fuerte, muy, muy, muy potente. Imagínense, tanta gente viendo cómo se están haciendo los rasguños así de la nada, pues está fuerte. Y ¿saben qué? Es una de las peores partes, bueno, además de todo esto, es que a los vecinos también les empezó a ocurrir. Muchos vecinos reportaron que así de que tocaban en la puerta, iban a ver y veían a este hombre que Nicasio decía que se aparecía en su casa preguntando por Nicasio. Es decir, que sí estaba mucho por Nicasio, pero, ay no, qué terror, imagínense, tú cuando en tu casa y tú estás viendo el fantasma que tu amigo te está diciendo que ve en su casa preguntando por tu amigo, no, qué horrible. Entonces, ya no nada más era, sino que a sus alrededores también les empezaban a ocurrir cosas, también veían estas luces, pero no sabían de dónde venían, o sea, estaba todo muy fuerte. Ok, entonces, en todas estas sesiones de espiritismo hubo una sesión donde hubo datos relevantes. Uno de ellos era que esa voz que se escuchaba y a lo mejor ese hombre que veía realmente era el abuelo de Nicasio que supuestamente se estaba tratando de, pues sí, de contactar con Nicasio porque tenía información de un tesoro. Entonces, el espiritista le dijo al disque abuelo de Nicasio, le dijo, ok, tú quieres dar la información sobre el tesoro, está perfecto, lo vamos a acompañar, o sea, yo lo voy a acompañar para, pues para que le digas dónde está el tesoro y según que el espíritu siempre le dijo que no, que Nicasio tenía que ir solo al llamado y les digo, o sea, recuerden que les dije que Nicasio escuchaba su voz, entonces, Nicasio tenía que ir solo, pero así, lo obligaba a ir sí o sí solo, lo cual les digo, esto nunca ocurrió, Nicasio nunca quiso ir solo. Entonces, uno de sus vecinos dijo lo siguiente, esto es dicho desde la boca del vecino de Nicasio, dice, Nunca he tenido tanto miedo en mi vida como cuando tuve que enfrentar a ese hombre, ese hombre se presentó alrededor de tres veces a buscar a Nicasio a mi casa y siempre con la misma frase y dirigiéndose a mi esposa, dígale que lo espero, él sabe dónde. Al percatarme un día de la presencia de ese hombre, salí al encuentro de él, sin embargo, al llegar a una distancia alrededor de cuatro metros de dicho personaje, pude observar a un hombre pálido que vestía chaqueta café, zapatos negros impecables y pelo negro. Ese hombre venía pasando por afuera del portón de mi propiedad cuando en forma repentina lo veo y me paralizó. Para mi gran sorpresa, este hombre se encontraba levitando alrededor de 50 centímetros sobre el suelo y giró repentinamente en 90 grados para mirarme fijamente y en forma penetrante. Por primera vez sentí lo que era el miedo y lo que me hizo sudar. Este hombre giró nuevamente en 90 grados y retornó su camino inicial para luego desvanecerse por el trayecto hacia abajo hubo varios testigos oculares del hecho que se encuentran aún en el pueblo. Qué terror ser vecino o ser micación. Pero bueno, lo que les iba a decir al principio que les dije que no les quería dar spoilers es que este caso no se resolvió. No hubo resolución porque la última sesión de espiritismo que se estaba haciendo fue interrumpida por los militares porque en ese entonces, en esos años, era ilegal juntarse o sea, hacer reuniones ilegalmente. Entonces, hubo varios detenidos, de hecho, bastantes. 13 personas que estaban ahí los detuvieron y los llevaron a la cárcel. Después ya los soltaron y ya que salieron todos en libertad decidió Nicasio y su esposa que ya se iban a ir. O sea, que ya no querían seguir ahí, ya no valía la pena seguir ahí. Entonces, ellos se van y la casa se pierde. O sea, se quedó totalmente abandonada. Esta foto que les puse al principio que ustedes están viendo ahorita en pantalla dicen que este es el estado actual de la casa pero muchas personas otras dicen que no, que esta casa ya fue derrumbada. O sea, que realmente está el terreno ahí vacío. Pero que si te acercas todavía ahí a ese terreno se siente bien raro y que los vecinos todavía dicen que les pasan cosas raras. Entonces, Nicasio les dijo se fue con su familia y nunca regresó. De hecho, hoy en día Nicasio no quiere tener nada que ver con eso. Ya no quiere hablar del tema, ya no va a regresar a la casa. Él ha dicho yo no voy a regresar ni acercarme a esa casa. Entonces, pues yo creo que lo que les pasó sí fue bastante traumático para que ellos dejaran perder la casa y mejor irse a otro lado. O sea, no quieren ir ni investigar, o sea, ya no quieren saber absolutamente de nada. Entonces, les digo, imagínense, ahorita dicen que viven en total anonimato, no se sabe dónde ni nada, pero si los encuentran ellos ya, no quieren saber absolutamente nada de ni de la casa ni del caso. Imagínense tantas personas viendo eso y más testigos viendo que los demás los están viendo. O sea, fueron muchas personas involucradas, es por eso que este caso fue uno de los más grandes que hubo en Chile y pues sin explicación. O sea, por eso les digo, lo de las luces, lo de este hombre presentándose buscando a Micasio, entonces les digo, ovnis, fantasmas, qué era esto, les digo, como un portal. Muchas personas tienen esa teoría de que realmente ese terreno es como un portal, pero les digo, este caso pasó a la historia por ser un caso sin resolver. Muchas personas, investigadores y demás, ya más en la actualidad han ido, pero pues ya, o sea, no se resuelve nada, no hubo nada y tratan de replicar lo que se hizo en ese entonces, o sea, las sesiones de espiritismo y demás, para ver si con eso como que revive lo que hay ahí y pues les empiezan a pasar cosas hasta ahorita pues sin éxito. O sea, no hay alguna investigación que digan, ah, sí, la completamos, no. Pero bueno, fantasmitas, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan de este caso, les gusta, está muy fuerte, este, si son de Chile, les digo, díganme en los comentarios espero que les haya gustado, leo sus comentarios de este caso, les mando muchos besos y díganme también de qué país son ustedes para poder investigar algún caso así fuerte, todos los países tienen alguno, entonces bueno, díganme en los comentarios, los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!